De 110 mil trabajadores que están inscritos en el Fondo de Protección al Empleo ante la Emergencia del Coronavirus, solamente se les ha realizado el pago a 40 mil, según lo confirmó el jefe de la bancada de la UNE, Carlos Barreda, enfatizando que el Ministerio de Economía en este programa solamente ha ejecutado un 12 por ciento. Sin embargo, Barreda indicó que las empresas cuentan con una serie de problemas para poder ser inscritas. Yo creo que el problema que hay es que la mayoría de empresas no llenan requisitos. En Guatemala muchas empresas están semiformales y aquí lo que se está desnudando es de que no existen contratos de trabajo, no están inscritos en el ICCS, entonces la empresa no se quiere inscribir, no quiere inscribir a sus trabajadores porque corre el riesgo de ser sancionada por el Ministerio de Trabajo o no está cumpliendo bien con sus obligaciones tributarias y corre el riesgo de ser sancionada por la SAT. Acá lo que queremos es que el dinero le llegue al trabajador, entonces si no se puede llegar a través del empleador habrá que modificar el programa y que sea mejor aquel trabajador que ha sido despedido o que ha sido suspendido, el que acuda directamente o aplique y no a través del empleador porque lo que estamos viendo es que prácticamente el Ministerio de Trabajo ya no tiene expedientes, ya no hay más expedientes, solo 110 mil trabajadores se inscribieron y de esos 110 mil solo le han pagado 40 mil, pero esto significa que de los 2 mil millones prácticamente solo se va a ejecutar la mitad. Sin embargo el Ministro de Economía Antonio Maluf indicó que han entregado al Crédito Hipotecario Nacional un total de 100 mil documentaciones de trabajadores para que se le realice el pago, pero hasta el momento se ha presentado el problema de la agilización de las agencias para efectuar este pago. Nosotros estamos insistiendo en que ya se finiquite el acuerdo con los cajeros automáticos y con Visanet para que las personas tengan otra opción de ir a cobrar y puedan agilizar el cobro, es importante que hagamos esto porque sabemos que ya la próxima semana estaremos en una quincena nueva y todas las personas que hemos ido pagando poco a poco en estos días, todas de junto van a tener otra vez un nuevo mensaje de que pueden ir a cobrar su quincena y entonces ahí sí necesitamos de más agilidad para poder realizar los pagos. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.